Ustedes saben que Francia y Alemania hacen muchas cosas juntas. Desde muchos años hemos reforzado poco a poco nuestra cooperación, que es una cooperación muy extensa en todos los niveles. Nosotros tenemos lo que llamamos un Consejo de Ministros Binacionales que ustedes en Ecuador conocen también con Perú y con Colombia. Es con Alemania que lo hemos hecho desde hace muchos años. Y hemos desarrollado una cooperación en todos los niveles para acercar a los pueblos, acercar a la juventud, acercarnos con la cultura. Tenemos un fondo franco-alemán para fomentar la cultura afuera desde 15 años y hemos querido hace dos años nuestros cancilleres, el señor Steinmeier, ahora el presidente de la República de Alemania y el canciller francés de entonces, decidieron crear un premio franco-alemán de los derechos humanos y del Estado de Derecho. Eso fue el año pasado, en el 2016, y en el 2017 es la segunda edición de este premio. Este premio se hace tras compuestas de las embajadas y después de un comité de selección franco-alemán, seleccionados, seleccionados, y en este año estamos muy honrados de que un ecuatoriano haya sido seleccionado entre las 15 personas premiadas. César Ricardo, le agradece este homenaje. Conocemos nuestras fallas, nuestras deficiencias, pero nuestra meta es reconocerla y ir más adelante. Esta ambición es que sabemos que los derechos humanos son a veces criticados. Digamos, la universalidad de los derechos humanos es a veces criticada. Nosotros pensamos que los derechos humanos no son valores así que se permiten dar lecciones a los demás, pero que son principios garantizados en los instrumentos internacionales, como la Declaración de los Derechos Humanos del año 1948, también los pactos sobre los derechos civiles. Queremos, a través de este premio, honrar a los defensores de derechos humanos. ¿Por qué? Sabemos que es una tarea a veces difícil para dar conciencia en los países de la urgencia, de la importancia de promover, de respetar, de defender los derechos humanos y el Estado de Derecho. Es un trabajo esencial para aumentar la conciencia, movilizar la sociedad civil, apoyar a las víctimas de derechos humanos y a las víctimas de atropellos a los derechos humanos, y garantizar la implementación de los compromisos de todos. El trabajo que hace la sociedad civil no es igual al de los Estados, pero se complementa. Y eso es lo que queremos reconocer a través de estos premios. El año pasado, dos personas latinoamericanas fueron recompensadas con este premio. La costaricense Montserrat Sorano, defensora de los habitantes de Costa Rica, y también una brasileña, María de la Peña Fernández, que lucha contra los femicidios y la violencia contra las mujeres. Este año son tres los latinoamericanos, César Ricaurte y Violeta Ros Quiroga, una boliviana que lucha contra el VIH, y Liliana Ortega, una venezolana que lucha contra la violencia social-política y lucha también para la prevención de esta violencia. Hoy somos el 11 de diciembre, ayer fue el 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos, una fecha simbólica cada año, más simbólica aún porque nos avecinamos al 70 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, una obra del señor Rodé Cazán, y quisiera, para terminar, recordar las palabras de esta declaración, donde dice que los derechos humanos son para todos, los seres humanos, sin distinción alguna, de raza, de color, de sexo, de idioma, de religión, de opinión política, u otra opinión, y eso es muy importante el día de hoy, de origen nacional o social, de recursos, de nacimiento, o de otra situación. Eso es el símbolo de la declaración, es su esencia, es también simbólico el diploma y la medalla, que luego toqueremos a César. No es un premio con dinero, pero es más simbólico aún. Gracias César, gracias Joaquín, de estar con nosotros, esta es tu casa, es nuestra casa, esta noche, la casa franco-alemán, gracias a nuestras esposas, de estar con nosotros, y a todos ustedes, a las personas, de las diputadas, diputados, de la Asamblea Nacional, que nos acompañan, al cuerpo diplomático, a todos los amigos de César, y realmente, bueno, gracias por estar con nosotros, y de haber aceptado este reconocimiento. Muchas gracias, señor Martínez, muy buenas noches, con todas y con todos, estimados amigos, muy buenas noches aquí, para mi colega francés, señor Martínez Chauvin, y para mí es un honor, y un placer, hacerle hoy la entrega, señor y corte, de la medalla y el certificado del Reino Grande-Alemán, de los Derechos Humanos, y del Estado de Derecho. De esta forma, reconocemos sus méritos, y su compromiso personal, con los Derechos Humanos. Ya en 1989, su interés por el mundo de los medios de comunicación se manifestó con el lanzamiento de la revista musical, Traffic, en un ámbito políticamente bastante nuevo. Pero luego, el asunto del periodismo se volvió cierto. Estudió esta carrera en la Universidad Central y luego en la Universidad Andina, donde obtuvo una maestría en periodismo en el año 2001. Pronto se dedicó al periodismo político y se convirtió en uno de los más respetados columnistas del Ecuador, primero para el comercio y luego para el universo, los dos diarios más prestigiosos del país. En el año 2007, usted asumió el cargo del primer defensor del público en todo el país para la cadena de televisión de Coavisa. En ese momento, usted desempeñaba un papel como supervisor de los buenos modales en los medios de comunicación electrónicos, pero pronto se transformaría en un defensor comprometido del derecho a la libertad de opinión y de prensa. La Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios, mejor conocida como Fundamedios, se convirtió en su lugar. Usted ayudó a fundarla y hasta el día de hoy ejerce de director ejecutivo. Esta es la organización a la que alguien dirigió alguna vez el epicentro de la defensa de los derechos humanos en el Ecuador. Durante todos estos años, su trabajo como director ejecutivo de Fundamedios estuvo marcado por mantener estándares periodísticos consistentemente altos. Fundamedios, cuyos miembros y colegas de trabajo están reunidos hoy aquí, siempre se han distinguido claramente entre las muchas organizaciones no gubernamentales activas en Ecuador y a lo largo de los años se ha labrado un nombre que es conocido en la región en el hemisferio occidental y en el mundo. En el extranjero, Fundamedios es conocida actualmente como una organización que registra y difunde de manera sistemática y fiable las violencias y violaciones de los derechos humanos. En Ecuador también es conocida por prestar servicios de capacitación y consultoria que abarcan todas las áreas del periodismo. En los años siguientes, César de Carta adquirió la Diputación de un Defenso Complementario de los Derechos Humanos. Ha sido llamado reiteradamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en calidad de experto. Por esta razón, fue repetidamente blanco de acusaciones y sospechas y tuvo que preocuparse por su seguridad personal, lo que de facto provocó restricciones en su libertad personal. En 2015 hubo la intención de clausurar Fundamedios, pero gracias al alto reconocimiento que la autorización había adquirido bajo su dirección, la protesta nacional e internacional fue tan fuerte que el gobierno finalmente cedió. Aunque su compromiso siempre fue entrenado con la causa de los derechos humanos, para César Ricaurte, como periodista, la libertad de expresión y la libertad de prensa siempre han sido de especial importancia. Consistentemente, trabajó contra aquello que alguien una vez llamó la guerra santa contra el periodismo de la guerra de Corea. La libertad de opinión y la libertad de prensa son, junto con el Estado de derecho, probablemente las garantías más importantes para un sistema gubernamental sostenible. El filósofo alemán Immanuel Kant describió la libertad de la pluma como un contrapeso al monopolio del poder estatal. Los filósofos de la ilustración incluso consideraban que la libertad de expresión era un derecho de resistencia contra la pretensión de omnipotencia del Estado. A la prensa se le conoce a menudo como el cuarto poder, lo que la ubica casi como una institución constitucional. Por lo tanto, no cabe duda de la importancia de la libertad de opinión y de prensa como elemento esencial de un sistema de pesos y contrapesos, checks and balances, como todos los Estados democráticos los hablan. Gobernar y mantener el poder parece ser mucho más fácil si el pueblo gobernado está adoctrinado y ha renunciado al pensamiento independiente si no hay periodistas que, guiados por su curiosidad profesional, quieran penetrar en los sótanos donde las autoridades esconden sus secretos. Lo que los autócratas olvidan o rechazan es la fuerza de la mente humana. No importa hasta dónde llegue el adoctrinamiento y la ilusión ideológica, nunca podrán subyugar a todo un pueblo. Y lograrlo es siempre más difícil porque vivimos en una época en la que cada vez más personas están alcanzando un nivel relativamente alto de educación y en la que la transmisión y el intercambio de información se hacen cada vez más fáciles y rápidos. Siempre es sólo cuestión de décadas antes de que la mente humana crítica se haga oír de nuevo y a minuto este punto en el tiempo marca el final, a veces violento, del autócrata. No obstante, la libertad de opinión y la libertad de prensa no parecen estar en auge en nuestro tiempo. Al menos se percibe una tendencia hacia la creciente intolerancia y la ideologización del pensamiento hasta en los países democráticamente más formados, incluso en América del Norte y Europa, hay cada vez más tabúes y prohibiciones reflexivas bajo los auspicios de la malentendida corrección política. Los discursos políticos públicos al minuto son cada vez más reservados e incolorosos. El número de pensadores que se atreven a salir con ideas y opiniones controvertidas parece reducirse. En los medios de comunicación social, en cambio, muchas personas usan el disfraz de seritónimos para sacarse de encima todo en los medios de comunicación social a menudo de una manera extremadamente irrespetuosa y irresponsable. Este es el otro extremo, una libertad de expresión mal concebida que en última instancia es un síntoma del hecho de que cada vez hay menos foros públicos en los que todavía se puedan abrir debates controvertidos y demuestra también que el arte y la etiqueta del expulso público controversial pero justo o fair en inglés actualmente no es manejado por muchos ni siquiera por aquellos que se llaman a sí mismos educados. Valor cívico para llamarlo de alguna manera a pesar de las numerosas hostilidades y también de los riesgos para su seguridad personal. Se ha mantenido fiel a sus objetivos en materia de derechos humanos. Una sociedad democrática y liberal no puede prescindir de gente como usted. Con el premio de los derechos humanos queremos rendir homenaje a su compromiso y valentía pero también esperamos que su ejemplo inspira a otras personas. Esperamos que usted siga con la fuerza y el entusiasmo que necesita para sus diversos proyectos y para los desafíos a veces impredecibles que enfrenta. Hacemos ahora una entrega del certificado honorífico y la medalla. Y luego bueno no sé si puede grabar el médico para hacer una medalla. Gracias. Voy a poner acá para inspirar. Embajadores quiero agradecer a ustedes y a través suyo a los gobiernos y pueblos de Francia y Alemania por este reconocimiento que sin duda es de los más importantes que hemos recibido en nuestra historia institucional. Para la organización que represento y para mí no personal es un altísimo honor el estar recibiendo este premio junto a 14 activistas y personalidades de todo el mundo que representan los más altos ideales o principios en la defensa de los derechos humanos. La reciente creación de este premio llamado a convertirse en uno de los más importantes galardones en el mundo de los derechos humanos es por demás oportuna y significativa pues el mundo se enfrenta a una serie de retos que ponen a prueba la capacidad de resistencia y de resiliencia de los defensores de derechos humanos que hacen frente a gobiernos autoritarios que han proliferado en todo el planeta sin que ninguna región del planeta sea inmune a esta ola regresiva. Justamente quiero entender que el premio que me entregan esta noche es un premio a la capacidad de resistencia activa que ha tenido la organización que lidero que nos llevó a ser un reducto o si prefieren un muro de contención frente a los avances frente a derechos fundamentales como las libertades de expresión prensa y asociación. Hace poco estamos terminando un libro sobre los 10 años de la organización revisaba los videos del primer evento internacional que hicimos como Fundamedios y me di cuenta que 10 años pueden ser toda una vida y que durante esa vida se ha ido perfilando una organización sui generis en el contexto latinoamericano y digo sui generis porque es un ente de periodistas pero claramente definido hacia la defensa de los derechos humanos y con un músculo muy fuerte en la observación a medios la capacitación y la generación de conocimiento. En el ADN de Junameios se han establecido y perdurado valores que han marcado lo que hemos sido lo que somos y lo que seremos. Esos valores son la pluralidad el realismo la predisposición para el aprendizaje la creatividad la constancia la generosidad la capacidad de cooperación y adaptación al cambio. Esos valores son compartidos por un grupo de socios que incluyen a los más renombrados periodistas del país. Gracias a todos ustedes amigos compañeros por acompañarnos en esta aventura pero sobre todo debo agradecer la constancia y lealtad a toda costa de una gran amiga como Zalra Garcés quien incluso debió pagar las consecuencias de ser parte de la organización. Simplemente a ella la despidieron de su trabajo por ser parte de Junameios. Mención aparte merece también un compañero de lucha Mauricio que más que un colaborador y un socio ha sido es un compañero de lucha. Nos ha tocado afajarnos en las más duras circunstancias en los momentos en que nos insultaban por los cuatro costados o amenazaban con ir a quemar nuestras oficinas o se sucedían las llamadas misteriosas en nuestras casas. Con Mauricio compartimos angustias a la una de la mañana o alegrías a las cinco de la mañana. Gracias Mauricio. Desde la creación de Junameios nos rodeamos de gente de la que podíamos aprender. Hemos tenido grandes maestros y quiero citar a tres. El periodista peruano Ricardo Seda el ex diplomático John Sanbraylo y alguien que ya no está con nosotros Patricio Tinajero que nos dejó hace algunos años. Junameios ha sido una creación colectiva. Esa es un poco la idea que quiero transmitirles. Y probablemente nuestra única virtud ha sido la perseverancia. No rendirnos. Estar ahí día tras día sin movernos un milímetro en la defensa de los derechos y en los principios en los que creemos y defendemos. Por eso los que han estado y los que han pasado por la organización han sido importantes en este proyecto. Sin embargo permítame darles las gracias a quienes hacen el día a día de Junameios mujeres y hombres muy valientes comprometidos y talentosos. Gracias a ustedes por esa mucha diaria. Abra Aguilar, Vero Larrea, Fernanda, Daniel Arias, Erika Herrero y muchos, muchos otros que no puedo estar olvidando y son fundamentales. a Marcelo Spinelli y el área legal de Fundamedios muchísimas gracias también por haber estado hoy. Un pintuesco y entrañable amigo solía referirse a Fundamedios como el fortín. Esa es probablemente una de las mejores definiciones de lo que fue Fundamedios en la época más oscura del autoritarismo. Un reducto, un lugar de resistencia, un lugar de cooperación, de construir, de fortalecer redes, de trabajar, de sumar. En el 2013 entramos a la fase más duro del proyecto autoritario. Solo pocas semanas se puede asumir el nuevo mandato. El presidente Correa hizo aprobar la ley de comunicación con más de 60 artículos introducidos desde la presidencia sin ningún debate parlamentario. Solo pocos días después, también desde la presidencia, se expidió el decreto 16, el equivalente a la ley de comunicación para la sociedad civil. Para nosotros estaba claro que la única oportunidad de sobrevivir era el fortalecer lo más posibles las redes de solidaridad. Y eso es lo que hemos venido haciendo todos estos años. Al frente, el futuro nos mira con ojos a veces misteriosos, que pueden ser desafiantes o que pueden ser amenazantes, pero nunca apáticos. Unamedios está listo para mudar de piel y jugar un rol fundamental en la tarea que significa dejar atrás la pesadilla autoritaria de una década y contribuir en la construcción colectiva de una transición firme hacia la democracia. Debemos hacerlo con la mayor lucidez y con la presencia de nuestros valores institucionales y la firmeza de las convicciones personales. Desde ese mundo personal y profundamente humano quiero dedicar este premio a mi esposa Verónica Manosalvas, la maravillosa persona sin la cual nada de esto hubiera sido posible, y a mis hijos Lucía y Gabriel y Caúl, quienes son la razón por la cual me sostuve en los momentos de oscuridad. Muchas gracias a todos ustedes.